Aguadile, Aguadile Ay, que los tres clavos de la cruz Vayan delante de mí Que le hablen y le respondan Ay, Dios, tuve Al que me critique a mí Yo tengo Aguadile, Aguadile Aguadile, Aguadile Aguadile, dame agua Estoy seco y quiero beber Aguadile, Aguadile 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.